Esa seducción La masculina ella también la sabe hacer, ya no es ayer Hoy en desparpajo femenino habría que ver mujeres que se animan piropeando sin saber Que el hombre no está gristo, que le cuesta comprender Que debe ser florcito en el jardín de la mujer Solo por las calles desolado va el varón igual que aquella fiera que perdió su condición Solo arrepentido de su blando corazón libera fantasías que lo arriman a la flor Va desconcertado aquel celeste que reinó peludo y definido en las batallas del pudor Y hoy con temor busca arriba y queda abajo y sufre ese varón Que siente que se altera sustancial su posición y sin rubor Ella sube y baja, lo da vueltas, le hace hacer quietito y complaciente los antojos de mujer Y el macho de la especie se retuerce por volver a ser el jardinero que cultive a la mujer Coro de esos héroes que forjaron la adultez y que su frayera humille y se haga macho de una vez Trampa del destino declarar a la mujer El lado masculino que nos cuesta comprender Hoy en desparpajo femenino habría que ver Mujeres que se animan piropeando sin saber Que el hombre no está listo, que le cuesta comprender Que debe ser florcita en el jardín de la mujer 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 Gracias.